Con las circunferencias x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9 y x más 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 1 se forma la ecuación x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más k por x más 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 0. Determina si para k igual a menos 2 y k igual a 10 se obtienen circunferencias reales. Las circunferencias tienen estas ecuaciones. Vamos a llamar c1 a esta y c2 a esta. Con estas ecuaciones se forma esta otra ecuación. Vea como esto es esto que está acá, la parte izquierda de la ecuación que representa a c1. Más k por la parte izquierda de la ecuación que representa a c2. Esto es igual a cero. La gráfica de c1 y c2 se la presentamos ahora. Vea como las circunferencias no tienen puntos en común, están separadas. Esta ecuación se construyó en base a las partes izquierdas de c1 y c2. Es posible que esta ecuación contenga circunferencias, o sea que sea una familia de circunferencias. Nos piden a nosotros determinar si para k igual a menos 2 y para k igual a 10 se obtienen circunferencias reales. Para averiguarlo, lo que vamos a hacer es simplificar esta ecuación y expresarla en la forma general de la ecuación de una circunferencia. Vamos a desarrollar aquí, aquí también, esto sería, es el desarrollo de ese binomio al cuadrado. Aquí también vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Aquí vamos a desarrollar los binomios y a multiplicar por k. Sería x cuadrada por k. Luego aquí es 3x por 2, 6x, sería 6x por k, 6kx. 9, 3 al cuadrado, 9 por k. Aquí también desarrollamos y multiplicamos por k. Esto es 0. Vamos a juntar este término y este, factorizando x cuadrada. Luego este término y este, vamos a juntarlos factorizando y cuadrada. Este término y este, nos juntamos factorizando la x. Vamos a factorizar la x, nada más. Ahora, este término y este, nos juntamos factorizando y. Ahora, este término y este, lo sumamos, obtenemos 13k. Sumamos estos números, 1 y 4. Ahora, esta ecuación, la dividimos entre 1 más k. Para lograr que el coeficiente de x cuadrada sea 1 y el de y cuadrada también sea 1. Ahora, esto entre 1 más k. Esto entre 1 más k. Esto entre 1 más k, 0. Entre 1 más k, 0. Ya está en la forma general. Esto es de. Esto es de. Esto es de. Y esto es de. Nos piden determinar. Si de esta ecuación. Se obtienen circunferencias reales. Para acá igual a menos 2. Y para acá igual a 10. Si obtiene circunferencias reales. Entonces, cuando. D cuadrada más. E cuadrada. Menos 4f. Es mayor que 0. Entonces, vamos a calcular esto. Para acá igual. A menos 2. Y para acá igual. A 10. Primero para acá igual a menos 2. Para acá igual a menos 2. Vamos a calcular D. E y F. Y luego esto. Para ver si es mayor que 0. La D sería. 6 por menos 2. Menos 12. Menos 2. Menos 14. Menos 12. 1 menos 2. Menos 1. Esto es 14. La E. Cuánto es. 4 por menos 2. Menos 8. Menos 4. Menos 12. Entre. Menos 1. Esto es 12. Y la F. 13 por menos 2. Menos 26. Menos 5. Menos 21. Entre. Menos 1. Esto es 21. Ahora calculamos. D cuadrada. Esto. Sería. D al cuadrado. Es 14. Al cuadrado. Más E cuadrada. 12 al cuadrado. Menos 4. Por F. Por 21. Esto lo podemos hacer con una calculadora. nos da 256. esto es mayor que 0 entonces para acá igual a menos 2 si se obtiene circunferencia real ahora para acá igual a 10 vamos a borrar esta parte vamos a trabajar aquí para acá igual a 10 cuánto es de 6 por 10 60 menos 2 58 entre 1 más k 1 más 10 11 y la e sería aquí 4 por 10 40 menos 4 36 entre 11 otra vez y la efe 13 por 10 130 más 5 135 entre 11 calculamos esto de cuadrada de cuadrada cuánto es esto con la calculadora lo calculamos está Bien. Una cantidad negativa, que en fracciones, ¿cuánto? Es esto. Es una cantidad negativa, es menor o igual que cero, de hecho. Cuando es mayor que cero, se obtiene circunferencia real. Cuando es menor o igual que cero, no se obtiene circunferencia real. Entonces, para k igual a 10, no se obtiene... Esto era lo que nos pedían. Se termina la clase. Gracias. 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 Gracias.